Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos en la última semana de encuentros sincrónicos con nuestro grupo de Datosuba, nuestro equipo de Datosuba. Y hoy en un martes muy particular en donde entre todos vamos a hacer una especie de devolución o de metavaluación de lo que fue este espacio durante estas semanas de trabajo, de colaboración conjunta, de encuentros y de, bueno, de enlaces, básicamente, que eso es lo que quisimos provocar. Así que vamos a ir, nosotros tenemos una técnica cuando nos reunimos que se llama pasapalabra, como ya estamos un poquito acostumbrados, vamos a ir cerrando los micrófonos y quien activa el micrófono después le pasa la palabra al resto. Así que mi primer pasapalabra va a ser para nuestro titular, Alejandro Piscitelli, para que nos salude y después adelante con la rueda. Bueno, ha sido un cuatrimestre muy especial, muy intenso. La palabra que escucho por todos lados es agotamiento y la otra que escucho es pausa, a ver si se ponemos por fin en pausa, pero fue una cruzada intensa, una cruzada nueva, una cruzada distinta, con muchísimos invitados, con muy buena repercusión de los invitados, con mucho en tiempo real, porque nunca nos había pasado tener la clase grabada en forma instantánea y subida a las pocas horas o a los pocos minutos, y eso son todas modalidades que si alguna vez volvemos a lo normal habrá que retener, habrá que recuperar, porque permiten otro tipo de almacenamiento, de cruzada, de curaduría. Y el trabajo en las comisiones también ha sido con invitados, ha sido muy interactivo, ha sido muy rico, y entonces creo que ahora vamos a ver, vamos a socializar un poco este trabajo que se ha hecho en estos breakout rooms, escape rooms, que ha sido cada una de las comisiones, y vamos a ver si el trabajo va entre todos. Paso a palabra. No debería funcionar. Bueno, no sabemos como a los estudiantes que decimos, bueno, ¿quién quiere opinar ahora? Estamos un rato ahí, por favor, les pido. Caro, ¿empezamos nosotras? ¿Te parece? Empiecen ustedes con Caro, vamos, vamos, vamos. Dale, ya venimos del rally de la comisión. Sí, por eso. Seguimos. Para tomar el impulso ese. Sí, estaba viendo unas notitas que teníamos acá, bueno. Juli, ¿nos podés compartir pantalla? Porque somos muchos. Tenemos que presentar en un escaso tiempo de una hora, ahora. Bueno, venimos de la comisión y hoy fue el encuentro en donde se presentaron anticipos de productos finales, así que estamos como con Euge sorprendidas, súper contentas, digamos, como sorprendidas, sobre todo el tiempo récord, como desde una semana a la otra también se armaron tantos prototipos de cosas súper interesantes. Nuestro track tenía este tema, virtualidad, cuerpo y espacio, o espacio-tiempo. Pásalo, Julito, si querés. Va, ¿yo puedo pasar? Ah, sí puedo. Ah, genial, genial. Ah, no, no puedo, ¿no? No, 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 no podés, Caro. Bueno, lo que queríamos era como recuperar un poco algunas cosas que surgieron en las producciones y que un poco pautan lo que fue el recorrido de las lecturas, las discusiones. Como producto de lo que fue el primer track, digamos, básicamente acá teníamos una selección de ejemplos, de cosas que mostraban que, por un lado, una de las cuestiones que habíamos estado trabajando centralmente fue el diseño de la experiencia o los comportamientos, poniéndonos, digamos, en la cabeza de un diseñador, bueno, en la cabeza no, digo, como en el rol de un diseñador de software o de espacio que habilita este tipo de comportamientos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, dos casos que, partiendo del tema este de la digitalización de todas las prácticas, la virtualización de casi todo, traían como ejercicios autorreflexivos. Esto nos parecía algo interesante para destacar. Algunos ejemplos de esto habíamos estado discutiendo previamente, nosotros, digamos, en la cátedra. Por ejemplo, si bien el de la izquierda no se llegan a ver, pero es una especie de dispositivo, tracker de hábitos digitales, este es un dispositivo que armó Agostina, que básicamente lo que permite es hacer el ejercicio de comparar, en la cajita de la izquierda dice horas totales frente a la pantalla versus horas deseadas frente a la pantalla. Y abajo tiene unos ítems que tienen que ver con, bueno, hábitos a consolidar o hábitos que consolidé o de repente hábitos que a desterrar, creo que dice. No me acuerdo de lo que estoy diciendo en memoria porque no leo nada. Bueno, este tipo de cosas, o por ejemplo, como se ve a la derecha, este diseño de app que te sale una notificación, te sale una alerta, pero yo no más de más consumo, sino de, bueno, ¿sabés que la última hora estuviste conectada a Instagram? ¿Qué actividad postergaste? ¿No? Por ejemplo, por estar 100% conectada en esta última hora. Bueno, este tipo de cuestiones que venían un poco a plantear una especie de autoconciencia o de alerta de situación. Pásalo, si querés, al segundo ejemplo. Sí, por supuesto que el primer track para nosotras estuvo como muy atravesado también. Para algunos era la segunda experiencia que tenían de cursada de esta manera. Entonces ya venían desde un primer cuatrimestre. Para nosotros era como iniciar con esto. Entonces estábamos como muy atravesados por esto, ¿no? Vivir la experiencia de cómo es cursar así, qué significa, cómo es que estamos para nosotros. Por eso también como que todo lo del primer track tiene como todo este tinte de reflexión. Exacto. Otra de las cuestiones sobre la que trabajamos mucho tenía que ver con el cuerpo, pero el cuerpo no desde la biopolítica, que fue más lo que trabajó otra comisión, sino el cuerpo más como emocionalidad, ¿sí? Y desde la dimensión justamente de los hábitos, de la adicción, todo esto que trae Peirano, y lo que se pone en juego en la toma de decisiones también virtualizadas en estos entornos. Entonces acá, hoy nos sorprendimos gratamente porque dos productos finales retoman justamente estas dos ideas que nosotros también habíamos destacado. Por un lado está InterApp, ¿no? Una especie de feed que dice Lucía Peralta se siente angustiada. Enviar alegría, enviar seguridad, enviar entendimiento. O Lorenzo Díaz se siente entusiasmado, enviar apoyo. Esta idea de, bueno, una experiencia tan datificada, tan cuantificada, digamos que podríamos llegar a pensar en alguna medida en un dispositivo de estas características. O no, no sé, es una especulación. Por otro lado, relación también al tema de la anticipación, uno de los trabajos, el de Valentina, retomaba esta idea de, bueno, ¿cuánto predicen? ¿Cuánto anticipan? O sea, quizás la noción de anticipación o de predicción es algo bastante más denso, y entonces a lo mejor podemos hablar de que hay algún algoritmo que introduce, ofrece, no necesariamente predice, ¿no? Entonces, como un poco ahí ampliar el rango de opciones para también poder ver quizás una intervención a lo mejor no necesariamente tan determinante. Pásalo si querés, Julito, al otro. Y por último, algo que también no habíamos quizás tan abarcado de lleno, pero sí seguramente en los teóricos se trabajó muchísimo el tema de la polarización, y esto que traía Peirano de que no hay nada demasiado radical para el algoritmo de YouTube, decía ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá algunos prototipos que juegan con esta idea de ver el lado B, o sea, una versión normal de Twitter versus lo que sería ver Twitter en el mundo lado B, o, por ejemplo, campañas o dispositivos como el que se ve a la derecha, el de Valentina, que, bueno, cuenta también como en un contexto de elecciones, como, no llego a leer mucho, pero dice, bueno, ella es una usuaria, que sigue a distintos usuarios, que tiene que votar, y entonces en este contexto cómo se va sesgando también, y cómo se va polarizando la opinión en su red social. Eugen, no sé si te parece que falta, habría algo más en relación a esto. No, ahora tomamos lo que también se problematizó en el segundo track, pero estuvo también bueno porque estas ideas luego se fueron complejizando, obviamente a partir del track que luego los chicos estuvieron retomando con María, Nacho y Ache. Entonces, hoy algo que nos pasó fue, bueno, ver cómo dieron como el círculo, ¿no? Cómo completaron el círculo de, y les preguntamos también, bueno, esta idea de dónde la sacaron, no, esto lo trabajamos también con el segundo track. Tal cual. Entonces ahí pudimos hacer como todo el recorrido de lo que fue la cursada. Tal cual. Y después para hacer algún comentario sobre el segundo track, ya que nos tocó con el segundo grupo, pasalo si querés al slide, Julito, nos parecía que algo que no había quedado como muy indagado, que algo que merecía bastante más era el tema de qué pasaba con las interacciones en las redes, qué nivel de autonomía, qué tipo de interacciones se daban, y qué metáforas, o sea, qué, desde dónde pensar las plataformas. Si querés pasar uno más, porque no se lee mucho, Julito, pero básicamente acá lo que hicimos fue traer una, traer algunas referencias más artísticas, digamos, como ampliar un poco la idea de interfaces o de plataformas a una dimensión más inmersiva, más, sí, digamos, más corporal en algún punto. Y había un texto bastante interesante con el que, sí, muy interesante, con el que trabajamos, que era de Emiliano Causa y de Cristian Silva, que decía que por un lado, desde el punto de vista del usuario, podíamos pensar en niveles de autonomía, control o interacciones requeridas, pero también era interesante pensar la plataforma. ¿Qué nivel de plataforma, qué nivel de presencia o de conciencia puede ofrecernos una interfaz que quizás pueda tener un registro de esas acciones, pueda guardar una especie de memoria de lo ocurrido, pueda ganar algún nivel de autoconciencia en este sentido? Y ahí, bueno, lo que ven ustedes es una especie de análisis sobre Zoom que hicimos en una de las clases, donde vimos que Zoom, bueno, a nivel de usuario, ¿qué podemos hacer en Zoom? A nivel de usuario, bueno, podemos silenciarnos, podemos iniciar o no el video, cambiarnos el nombre, bueno, todas las acciones que conocemos. Y algo bastante piola que había surgido era, bueno, Zoom te dice cuando tenés el micrófono apagado, por ejemplo, el micrófono apagado, y vos hablás, pero si tenés el micrófono apagado, Zoom te da una alerta, ¿no? Tiene un registro, tiene un feedback. Y, bueno, eso podría dar indicios de un nivel de presencia de una interfaz que es particular, ¿no? De esta en particular. Así que, bueno, fue interesante en este sentido, como darle más espesor también a estas acciones en las plataformas, y a estos sentidos, o sea, pensar justamente en algo más, con todo el ímpetu que ha ganado el audio, y bueno, y las cada vez más interfaces más táctiles y multisensoriales, como darle un poco más de densidad a la noción de plataformas. Así que, Euge, no sé si nos queda un slide más al final. Sí, nos quedan los últimos que tienen que ver con lo que vimos hoy. Esto los completamos hoy, que tienen que ver con los trabajos que acabamos de ver recién, Juli, si podemos pasar. Bueno, vimos 12, pero por ejemplo, un SiuHack, ¿no? La idea de una especie de plugin. Vimos mucho plugin, mucho complemento de extensión de Chrome, muchas plataformas, podcast, bueno, apps, distintos tipos de cosas, pero dos que capturamos así como más rápidamente, fue como este, el del SiuHack, que, bueno, trabaja en torno a cómo el algoritmo del Siu rankea y, bueno, evidenciar eso. Y el de la izquierda también es una plataforma que cuestiona el modelo de negocio de Instagram y dice, bueno, no, esto es una plataforma en donde habría que pagar para entrar, habría una suscripción, y bueno, ¿qué pasaría? Bueno, tendría un criterio también más, un buen aguje más diverso, más de la... Sí, estuvieron como muy atravesados. Acá también lo que pudimos ver es otra vez cómo se retoman los, digamos, las conversaciones, las reflexiones que se tuvieron en el teórico. Este grupo estuvo totalmente atravesado por la conversación con Luz, con Luz, entonces, como que lo que planteaba era eso. Bueno, ya que desde Instagram muchos activistas comentan que justamente lo que se hace es una censura o una cuestión de baneo teniendo en cuenta ciertos criterios o ciertas plataformas, ellas planteaban, bueno, un cuerpo diverso, digo, si se muestra, si se baja la imagen o se baja la cuenta, otro cuerpo un poco más hegemónico, no. Entonces, lo que intentan plantear o lo que intentaban plantear con esta app era justamente eso, ¿no? Uno de sus principios sea la diversidad. Bien. Y, bueno, esto es lo que recién vimos. Había un videíto, no sé si está en la presentación, si lo cargamos o no, pero creo que no. Sí, está acá. Ahí está. Como que, bueno, también era otro avance de producto final sobre el tema de polarización. Si querés, no sé, Julito, si le querés dar play. Bueno, también con esta idea de una extensión. Algo interesante también que charlábamos con las chicas es, bueno, en base a qué mostrar otras noticias alternativas, ¿no? Y, bueno, ellas, por ejemplo, usaron para esta propuesta la idea de tomar sitios verificados a la hora de elegir incluso otras versiones de esas noticias, que serían entre 3 y 5, y, bueno, digamos, es muy interesante como detrás de las propuestas ha habido también mucha discusión y mucha definición de criterios. Estábamos trabajando mucho en torno a eso, así que me parece que el saldo es muy positivo y, bueno, eso ha sido por nuestra parte el trabajo. Gracias. La palabra mágica, claro. Paso palabra. Ah, paso palabra, perdón. Es que no. Paso palabra. Sorry. Creo que podría hablar nosotros de nuestra comisión, ya que fue medio como complementaria con la de Caro. La verdad que de cara al encuentro de hoy se nos ocurrió más reflexionar sobre cómo nos planteamos la cursada. Hice una pequeña presentación, o sea, intercambiamos sobre lo que habíamos estado haciendo y cómo estuvimos trabajando. y, a ver, esperen que yo acá tengo esto. Y ahí se ve. A ver, creo que ahí se va a ver. Nosotros trabajamos con otro eje. Se están viendo, ¿no? Se están viendo, ¿no? Los ejes en pantalla. Nos centramos un poco en el tema de datos, información, algoritmos, y toda la pregunta en torno al conocer, muy centrado en cómo estamos conociendo con esta virtualidad y específicamente también cómo estamos conociendo, produciendo, generando conocimiento desde la universidad en esta modalidad. Lo que rescato a nivel nuestro trabajo, o sea, todo se vio alteradísimo, fue muy importante lo que hicimos en equipo, tanto en el cátedra, de toda la reflexión previa, y después mucho laburo, mucho intercambio con Nacho y con Ache, preguntándonos hasta el último detalle de cómo preparar el material, de qué canales usar, de qué dinámicas generar en clase. Esto de trabajar en todos los frentes para atajar desde la planificación y en el durante, en el durante incluso atendiendo, por ejemplo, a las discusiones que surgían en clase. Nosotros, por ejemplo, cuando tematizamos el tema de The Game, de Barico, en la primera clase, vimos que toda la discusión se centró en recordar los juegos, ahí ayudó un montón, que Nacho es un gamer muy experto. Entonces, a partir de eso, armamos una consigna, por ejemplo, que les pedíamos a los alumnos que mostraran una imagen, ¿no?, de su juego favorito, del juego que habrían jugado, y trabajamos ahí en la visualización de esto que subieron. Esto es un ejemplo de también algo que nos recibió, que fue generar ejercicios con signas chiquititas de trabajo y que también nos permitió, bueno, por un lado, tener a la comisión laburando y por otro lado, conocerlos, porque también esto implicó devoluciones, y leerlos, y ver lo que estaban trabajando. Todo lo que fue la relación con los alumnos fue multicanal, fue como muy, nos planteamos que con la distancia que teníamos era importante estar cerca, y entonces ahí introdujimos, por supuesto, redundancia en los canales que abrimos, el Telegram nos funcionó mucho y muy bien, porque por un lado era por donde se mandaban todos los anuncios, por donde enviábamos las clases, pero también había un espacio de compartir y de publicar cosas que fueran interesantes, más allá de los links y todo lo que necesitáramos, y bueno, lo de las temáticas, ahí lo comenté, que fuimos como tomando las temáticas que surgían en clase, y en cuanto a la evaluación, las devoluciones de estos trabajos también nos dan una pauta de dónde estaban los alumnos. Hicimos dos ejercicios chiquitos antes de lo que fue la primera entrega del trabajo práctico, y para lo que es el desarrollo del trabajo final, el anuncio de los grupos lo hicimos tempranamente, porque estaba la pregunta de cómo iban a ser para formar sus grupos viniendo del cambio de tramo, que era todo un desafío, entonces armamos los grupos, ahí sí armamos como una grilla con los temas que habían trabajado en sus prototipos, y tratamos de reunirlos por temas comunes, anunciamos los grupos, y a partir de ahí planteamos dos encuentros donde hubiera la mitad de los grupos presentando y la otra mitad de los grupos haciendo una devolución, con una rúbrica, ¿no? En todas las devoluciones fuimos introduciendo rúbricas que nos permitieran evaluar o marco teórico o creatividad según distintos criterios, y entonces hoy tuvimos el segundo de estos encuentros donde se iban presentando los avances de ETP, y donde un grupo presentaba y los otros devolvían. Y ahí sí nos pareció que funcionó genial esto, porque no solo se enganchaba el grupo designado para hacer la devolución, sino que están todos atentos, y todos como escuchando y tomando nota de lo que les pueda servir para sus trabajos. Entonces, bueno, acá hago una revisión de todos los canales, la palabra es redundancia, porque un poco por miedo a no estar presentes estuvimos quizás sobre presentes, tuvimos el Notion con el tema de trabajo práctico, los MIG, el Telegram, que cuando adoptamos a la Comisión 21 en el segundo tramo nos pasamos al Facebook porque ya estaban trabajando ahí. Estos son materiales, o sea, para nosotros fue como muy importante también tener un cronograma que pudieran ver cuáles iban a ser los temas que vamos a tratar, cuáles las actividades, las consignas, las clases. Acá está el tema de las devoluciones, estos son los distintos ejercicios que estuvimos planteando, y una cosa que estuvo bueno para trabajar, por un lado para mostrar los trabajos prácticos en Padlet, y por otro lado también para trabajar en clase, o sea, una consigna donde estábamos trabajando el perfil algorítmico con un perfil subjetivo que les pedimos que escribieran, y entonces el que destilaran algunas reflexiones en torno a esto y lo hicieran en clase volcándolo a un Padlet, nos sirvió como para ir tomando nota y subrayando. Ahora, pensando en lo que contó Caro y los trabajos prácticos, hay algunos puntos en común, creo que nos sirvió mucho, o que enriqueció mucho los trabajos, a los trabajos, los temas que aportó el recorrido que hicieron con Caro y con Euge, porque volvieron con esta idea de trabajar en la interfaz específicamente, gracias a ese texto de Tause de Silva que lo estuvimos viendo, el tema de Fogg, vimos que fue trabajado también, nosotros por nuestra cuenta veníamos con muchos alumnos trabajando, muchos individuales que se conformaron en distintos grupos, trabajando apps para la facultad que pudieran hacer la experiencia de la facultad en la virtualidad un poco más pasillesta, un poco más también de intercambio o de videos o de libros, entonces surgieron varias experiencias así como de comunidades virtuales y otras aplicaciones que tenían más que ver con que ahí me parece interesante esto de trabajar con el algoritmo y de tratar de romper el algoritmo o la previsibilidad del algoritmo o el sesgo del algoritmo como aplicaciones que por ejemplo se plantean brindar información en el momento de elección de la carrera y entonces tratar de llegar a romper el sesgo y mostrar por ejemplo mujeres en carreras STEM para que hubiera más apertura en esa elección y que no hubiera un algoritmo funcionando dentro del marco de lo previsible. No sé Nacho o Ache si tienen algún otro trabajo práctico ahora en mente después también hubo varias que iban por el lado de extensiones pensando en temas de discapacidad que fue un tema que nos interesó nos quedó como pendiente para trabajar en todo el tema del cuerpo surgió esa inquietud por el acceso que tienen grupos con discapacidad y ahí tuvimos dos grupos trabajando por ese lado Claro María te tomo la palabra hubo muchas durante la cursada tuvimos por ejemplo tanto discapacidad como algoritmos en relación al trabajo en relación a la educación fueron temas que si bien venían con nuestra línea temática fueron recuperados de conversaciones o discusiones que plantearon los propios alumnos ya sea por artículos compartidos en Telegram o por discusiones que sean en Telegram y creo que por lo menos en la comisión 22 y también en la comisión 21 que fue la de Caro que después agarramos nosotros se dio o sea el eje que atravesó todo más allá de la rúbrica del programa fue el adaptarnos y complementarnos o sea con María y con Aye tuvimos muy en cuenta el pulso de la cruzada tanto de cualquiera de las dos comisiones para para ver las formas de dar los contenidos y adaptarlos a los alumnos y que ellos también se adapten a nuestras formas de dar la materia ya sea si estamos hablando de adaptarnos y generar ciertos canales descartar otros buscar unos nuevos ver cuáles funcionaron cuáles no tuvimos muy en cuenta el tema este del pulso de la cruzada y del conocernos que creo que tanto si bien fue mucho trabajo corregir cada uno y de forma casi personalizada cada uno de los trabajos lo hicimos más que nada para suplir la no presencia digamos y poder estar más cerca y conocernos y creo que el resultado de todo ese laburo que hicimos tanto con María como con Aye se vio reflejado en la evaluación y los comentarios entre pares en los últimos encuentros que incluso no nos alcanzó pero porque hay mucha intervención de todos ellos pero también más allá de que nosotros asignamos grupos que evalúen a otros se meten el resto de sus compañeros a hablar y a opinar y a dar ideas súper interesantes incluso que suman y se abrieron debates incluso entre los propios integrantes del grupo como con el resto de la comisión siguió por eso porque se conocen o sea lograron conocerse y creo que eso fue como un punto que a nosotros nos preocupaba mucho y que y que se vio el resultado ahora en el final y que también se da otra dinámica en cuanto a la cursada que también nos pasó con la 21 y en cuanto a complemento ya sea en complementarnos tanto alumnos como docentes en todos los aspectos también se vio en el cierre del círculo que hablaba de Caro o sea la mayoría de nuestros trabajos retoman a Peirano retoman el cuerpo retoman adicciones retoman la metáfora de interfaz y eso les sirvió también para cerrar lo que venían viendo con nosotros eso es más o menos lo que sí estuvo creo que funcionó bastante bien la complementariedad ni que lo hubiéramos planeado sí y después que realmente nos sorprendió el grado de participación al punto que nos quedamos cortos en las clases o sea me parece que es más lenta la participación cuando estás en la virtualidad y entonces no nos alcanzaban las clases sobre todo cuando entramos a hacer devoluciones de trabajo ¿no? porque se ramifica la conversación había muchas puntas había preguntas ahí creo que estuvo muy bueno el trabajo en prácticos el trabajo en los en los proyectos que están desarrollando vamos a ver lo que queda les estamos pidiendo que lo pongan todo en un padre también para poder verse y leerse los unos a los otros que es algo que queda como desafío cuando yo decía bueno ¿cómo cuáles son las limitaciones acá? hay algo del ver los trabajos que tratamos de suplir con el Padlet pero que creo que no es lo mismo paso palabra bueno no sé no estoy llegando a ver a Martín como para poder hacer alguna seña de si empezamos nosotras ¿compiezan ellas? cantalo cantalo ahí va bien bueno nosotros no tenemos una presentación para compartir pero sí bueno bastantes reflexiones y bueno muchas ganas de contarlo cómo nos estuvimos pensando más que una oportunidad para si bien vamos a contarles un poco de que estuvimos trabajando en los tracks o en cada track y por ahí más que mostrarles propuestas de estudiantes que también podemos contarles algunas de ellas nos gustó la idea también de pensarnos bueno qué nos pasó a nosotros como como docentes ¿no? o sea por ahí traernos traer la reflexión incluso un poquito antes de que sucediera la cursada y por qué la comisión bueno 23 y que estuvo hermanada con la 24 nos gusta decimos así las comisiones hermanas por qué trató de subjetividades técnicas ¿no? en principio cuando empezamos a pensar esto a nivel cátedra incluso ¿no? empezábamos a pensar cómo podían trabajar las distintas comisiones nos imaginábamos tratábamos todavía no teníamos resultados no teníamos mucha información sobre cómo había resultado el primer cuatrimestre de hecho un primer cuatrimestre que había sido como bueno desplazado por toda por ustedes muchos que usaron ya sabrán a lo que me estoy refiriendo no hay presentación Agus por eso no la estás viendo pero bueno en ese sentido lo que empezó a surgir cuando queríamos pensar las consignas o pensar las distintas las distintas comisiones y sobre todo la comisión de subjetividades técnicas era tratar de imaginarnos cómo eran esos estudiantes que iban a estar en nuestras aulas virtuales en las aulas que les propusiéramos tratar de pensar cómo harían esos trabajos que les solemos pedir que hicieran en el contexto de datos si contaban con computadoras si contaban con celulares si contaban con una conexión si tenían que compartir su computadora si lo si lo hacían en familia y todas esas preguntas que bueno creo que ahora tenemos más respuestas por haber atravesado el cuatrimestre fueron las que inspiraron a la idea de poder idear una comisión que también reflejara sobre eso ¿no? reflexionara sobre eso y queríamos meternos un poquito en las casas de cada UNE y por eso poder ayudarles también a reflexionar sobre la tecnología como solemos hacerlo en datos pero desde su lugar particular y con lo que tuvieran a mano en sus casas y es por eso que surgió la idea la posibilidad de pensar o lo que queríamos tratar de hacer era reflexionar sobre nuestra subjetividad y sobre la subjetividad de cada uno de los estudiantes en condición de cursada pero también como trabajador trabajadores como parte de una familia ¿no? y en sus distintas dimensiones y por eso surgió esa necesidad digamos ¿no? de pensar una consigna que pudiera reflejar eso por supuesto dando cuenta de la mediación dando cuenta de la tecnología y bueno y en eso entramos en conversación con la la comisión hermana ¿no? de poder pensar a veces no solamente desde lo individual o desde lo subjetivo sino como esto puede trasladarse a pensarse a nivel comunitario o incluso como las plataformas también arquitectónicamente modelan y también nos permiten hacer o dejar de hacer pero bueno eso lo comentará en un rato la otra comisión lo que finalmente tratamos de hacer en cada uno de los tracks entonces fue pensar teníamos tres clases fue pensar en tres momentos los distintos tracks ¿no? el primer track que sería con nuestra comisión específica con la 23 trabajamos en primer momento de visibilizar a partir de autotecnobiografías ¿no? de visibilizar cuál es esa relación que ya tienen y que quizás no estaba tan tan interiorizada ¿no? con las tecnologías en un segundo momento pensamos en la idea de dimensionar de poder dar cuenta del impacto bueno de no poder salir de esta subjetividad y de no poder romper nuestro vínculo con la tecnología al punto de no poder darnos cuenta que también reproducimos en ella sesgos filtros burbuja ¿no? y por último un tercer encuentro de hacerse cargo de dar cuenta de nuestra identidad cyborg y también de comprender el paradigma centauro es por eso que la entrega final la entrega final la primera entrega constó de un autorretrato y y fue muy interesante como experiencia porque de verdad pudimos cumplir como ese sueño que teníamos al inicio de tratar de imaginarnos cómo eran ustedes en sus casas produciendo creando escribiendo y recibimos videos recibimos recibimos presentaciones interactivas recibimos podcast recibimos juegos que bueno no los compartimos acá primero porque muchos tenían esta discusión incluso no sobre la privacidad estamos compartiendo datos personales entonces yo lo dejo en mi drive puedo después bajarlo de la plataforma si no bueno fueron discusiones que tuvimos en esa primera entrega murales caro no sé si quieres comentar algo hasta acá por el momento no yo solamente también quiero complementar de alguna manera que me pareció también fantástico tener la posibilidad de ver las creaciones de de todes y de eso que dices tú Sophie ver como plasmado todo ese recorrido sea en el en la primera entrega en la segunda donde también tuvimos que sentarnos a leer los ensayos de de todas las personas y de poder también dar cuenta de bueno como lentamente se van incorporando conceptos que llevan a problematizar muchas de las situaciones muchas de las cosas que vivimos diariamente estamos tan involucrados dentro de no sé la tecnología somos somos humanos que estamos inmersos en un en un sistema que rara vez nos sentamos como a pensar como nos constituimos como seres dentro de entonces es muy interesante también ver como todas las reflexiones que surgen y que muchas veces a nosotras no se nos ocurrían y luego poder ver no sé lo discutíamos en nuestro chat y decir cosas como no puedo creer o sea hay cosas muy interesantes y surgen reflexiones que están buenísimas de les estudiantes y cosas que plantean que por ahí no se nos habían ocurrido entonces también la idea de como ir ampliando la perspectiva me pareció a mí chéverísima y fue súper también como poder ver como el recorrido y como se fueron anclando como conceptos de los teóricos de nuestro tramo del siguiente tramo de la comisión hermana entonces nada también mucha felicidad de haber hecho parte de como el recorrido de todos y todas Sí y después cuando nos encontramos con la otra comisión o con la comisión 24 tratamos de también reflexionar sobre los mismos temas pero sabiendo o sea y acá hay la diferencia entre empezar con un grupo de estudiantes y luego de recibir un grupo de estudiantes que ya había tomado ciertas discusiones buscar bueno de cómo podíamos hacerles ver su relación subjetiva con la tecnología y con las plataformas y qué lugar podían ocupar o sea qué podemos hacer desde nuestro lugar entonces hicimos como alteramos un poco el camino y hicimos como un embudo tratamos de traerlos ellos venían desde una posición más económica política más objetiva si se quiere o estructural y cómo hacíamos para llevarlos a la mirada subjetivista y más individual entonces lo que buscamos fue bueno empezar desde esas lecturas distantes de esos o mismo desde la crítica de plataformas sobre cómo reproducen los cejos y cómo filtran la información que nos llega o cómo filtramos también con los algoritmos de personalización y luego ir haciendo poco hacia qué puedo hacer yo trabajamos bastante con desobediencias tecnológicas qué puedo hacer desde mi lugar para romper y por supuesto finalmente con el hacerse cargo que ya caracterizaba la identidad cyborg que estuvimos tratando también de trabajar con ellos y bueno quiero agregar además de la profundización de este segundo track que además lo vimos también en los ensayos de los estudiantes en su segunda entrega cuando pudieron balancear estas dos miradas quiero destacar también bueno cómo cómo nos organizamos también internamente y y creo que que Caro se merece ser la bandera cyborg de este de este semestre de este cuatrimestre que estuvo trabajando una clase bellísima con con contenidos súper profundos y que creo que también inspiró muchísimo a todos los grupos porque lo vemos en los títulos de casi todas las entregas finales que se están cocinando y que bueno hoy compartiremos en un en una en una jornada de intercambio así que más o menos eso era lo que estuvimos haciendo y lo que estuvimos atravesando no sé si Caro querés agregar algo más nada también un shout out a nuestra tercera pata que no pudo estar acá pero pero que también es parte integral de este equipo y yo que que bueno también es como la tercera mosquetera que no está pero bueno está presente en su espina acá columna vertebral totalmente sí bueno paso palabra bueno gracias Sofi dejaste dejaste la bala alta bueno a ver nosotros somos la comisión hermana la comisión 24 que hay bajulito gracias somos Vicky Ashe Gino y Martín y lo que hicimos fue no tanto pensar en en lo que está sucediendo sino en lo que nos pasó en este tiempo y en algunas reflexiones y en algunas cosas que nos fuimos dando cuenta sobre el proceso más que nada así que bueno queríamos arrancar con también dando un paso atrás y pensando un poco en cómo nos preparamos para este cuatrimestre tan especial desde un montón de reuniones previas que tuvimos como en mucho tiempo no nos teníamos de preparación de pensar de pensarnos de pensar cómo qué temas y de qué forma para un contexto completamente desconocido para un contexto y una circunstancia completamente nueva para para todos obviamente y que nos ponían el desafío de tratar de no traducir lo que venimos haciendo y a un formato a distancia sino poder tratar de construir algo significativo para este momento histórico así que el el siguiente slide un poco demuestra eso lo que nosotros queríamos preparar era un diseño de cursada más autónomo donde cada uno de ustedes pudiera tomar los contenidos de cada uno de los tracks sin importar horario sin importar dónde estuviera y y dónde y en qué contexto y de qué forma y en qué horario pudiera hacerlo queríamos que se pudiera ganar autonomía pero al mismo tiempo estamos en un en un contexto de la universidad de los aires estamos en el contexto de la de una facultad una carrera y de un montón de cuestiones materiales que nos nos terminaron haciendo haciendo bajar a una a un diseño que también que también tenía tenía parte de cierta regularidad de cierta certeza de ciertos horarios fijos que también que también este con el diario del lunes o del domingo a la noche en nuestro caso porque estamos terminando hoy nos dimos cuenta que también fue un punto un punto a favor así que armamos un poco así esos slides que siguen como puntos a favor y puntos en contra de una serie de decisiones y una serie de cuestiones que tomamos y que tuvimos en consideración no sé si Gino o Vicky quieren agregar algo a esta introducción vale vamos a lo me parece que el juego es lo que sigue tal cual bien bueno decíamos un contexto único para todos un contexto de mucha incertidumbre y un diseño que pretendía ser cierta autonomía pero que también pretendía dar cierto marco de certezas en un contexto con cierta incertidumbre así que fuimos por fuimos por eso y creo que ese es uno de los puntos a favor y al mismo tiempo en contra que tuvo este cuatrimestre íbamos cambiando teníamos un abanico de cuestiones para poder usar y para poder compartir y hacer o dejar de hacer e íbamos íbamos haciéndolo clase a clase prácticamente no solo nosotros sino en diálogo con la comisión hermana íbamos viendo cómo nos iba yendo qué cosas tenían más aceptación qué cosas eran más simples de hacer o agregaban demasiada complejidad y no valía tanto la pena y lo íbamos haciendo clase a clase así que la contra de eso tal vez es que generamos un poco de sobrepresencia como decía María no sé quién decía estar ahí como muy encima del pulso de lo que iba sucediendo chicos sí creo que lo fundamental digamos en tratar de adaptarnos a algo que en realidad no sabíamos cómo iba a ser generó por ahí mucha planificación previa y después la realidad nos nos hizo ver que había cosas que habíamos pensado de tal manera que no podían darse de la forma en la que lo habíamos planeado y eso tememos que haya generado por ahí y digamos si alguno de los chicos de la comisión está acá estaría bueno que lo diga qué les parece digamos quizás generó un poco más de incertidumbre como bueno entre que el mundo es un caos y aparte esta comisión y esta cátedra se está reinventando en el momento de que el mundo es un caos bueno por ahí fue un poco mucho pero lo hicimos con nuestra mejor intención si adhiero si quieren seguimos como para no y un poco un poco lo mismo nos sentimos que pasó con con esta rotación de mirada con esta con este saltar a otro a otro tramo en una cuestión de pensando en un proceso de aprendizaje en un proceso expulsada sentimos también a la vuelta al finalizar el segundo tramo cuando cuando volvimos a encontrarnos con nuestro grupo de origen digamos sentimos que venían como renovados y renovadas de una de miradas nuevas y de de otro enfoque de tal vez los mismos temas que habíamos tratado nosotros y eso y eso creo que fue muy nutritivo pero al mismo tiempo sentimos tal vez que un un loop de tres semanas o de cuatro semanas nos queda con gusto con gusto a poco nos hubiéramos nos hubiéramos quedarnos con unas semanas más como para profundizar lo que veníamos trabajando pero bueno así así se dieron se dieron un poco las cosas Vicky si querés si querés mandar a la próxima dale por favor no no fue un suspiro estoy tomando te leeré muy frío perdón pero si querés la presento acá también nos íbamos dando cuenta un poco también en relación a esto de nuestro vínculo con los estudiantes que no es menor porque es algo que se construye creo que año a año con la facultad con la universidad y con cada comisión que nos toca bueno como quizás muchos se habrán dado cuenta tuvimos más estudiantes que de costumbre porque éramos 50 y pico al principio a lo que nos puso muy contentos y también como expectantes de cómo iba a ser este número también sentimos y varios estudiantes nos fueron contando que volvieron o retomaron la cursada gracias a esta virtualidad lo cual también fue súper positivo poder encontrarle o ir encontrándole la vuelta a estas nuevas modalidades y que similar me parece que a lo que decía Martín en la otra slide bueno esto como que fuimos detectando como una pérdida de cercanía para con el grupo quizás también distancia mucho el tema de las cámaras el no poder vernos entonces tras que somos muchos y bueno nosotros nos juntábamos en Zoom que es lo que tiene son muchas páginas donde vas scrolleando por el costado a los demás asistentes genera un vínculo diferente no sé eso me parece que es lo que detectamos en este en este análisis a mí me hizo volver o sea me hizo valorar un montón digamos y esto fue una decisión digamos nosotros no no obligamos a nadie a prender la cámara digamos obviamente invitamos a todo el mundo a participar porque lo hacemos en todos los los espacios en donde damos clase pero entendemos también que bueno que el horario es complicado que hay gente que ni familia cosas y tenía sentido no estar insistiendo constantemente en que la gente prendiera la cámara pero realmente cuando uno está por ahí leyendo un ensayo viendo un trabajo en su casa digamos sin el grupo enfrente digamos esa huella que te queda de la persona dentro del aula muchas veces es súper importante y se sintió digamos lógicamente más impersonal si bien creo que digamos logramos generar ciertas dinámicas y logramos laburarlo de la manera más humana posible creo que creo que esa distancia se sintió en ese en ese momento en donde uno trata de comprender en su totalidad a la persona que está entregando un trabajo o aportando o lo que sea con con Gino y con Vicky venimos dando clases de 9 a 11 de la noche hace ya algunos años y medio que nos sentimos en la obligación además de todo pasarla bien y ese y ese pasarla bien también tiene que ver con hacer poder distenderlo un rato o llevar las cuestiones con algunos chistes y no tener ahí al otro para ver cómo le está pasando también nos faltó sentimos que nos faltó un poco pero de vuelta decidimos decidimos hacerlo hacerlo de esta forma los mates de Vicky también faltaban pero bueno quiero decir que bienvenido sea que mucha gente pudo sumarse a cursar a volver a la facultad por no tener que viajar a pesar de no poder tener las caras las caras ahí enfrente para escuchar mis pavadas hasta la tontera noche y tenemos un punto más de reflexión que que tiene que tiene que ver con también con algo que decíamos al principio que tiene que ver con con ir con ir viendo qué era lo que iba pasando este con estar abiertos a abrazar esa incertidumbre tanto del formato de clases como de los contenidos como de las personas que teníamos enfrente y de los distintos tipos de reacciones y entonces tuvimos nos sorprendimos mucho con con una serie de cuestiones este que tiene que ver con asumimos el estar en casa o el horario o la distancia o la como una serie de cosas que por ejemplo este nosotros hacemos una siempre una actividad de presentación y no no dura más de 15 o 20 minutos en la presencialidad y esta vuelta íbamos ¿cuánto íbamos? una hora casi una hora y no habíamos llegado ni a la mitad porque cada uno que quería abría el micrófono y se presentaba y se lo notaba que estaba en un lugar de confort entonces podía explayarse más y a un ritmo más tranquilo y con una cuestión casi radial el que venía atrás no quería pisarlo o pisarla y entonces se daba un espacio de espera y cosas que nos nos fuimos dando cuenta ahí sobre la marcha también por eso también no pudimos lograr hacer clases más cortas que era uno de los objetivos que nos habíamos bueno podríamos haber hecho dos horas de presentación y no sé si nos hubiera alcanzado nos habíamos planteado al principio y los dijimos en la primera clase como miren que nosotros planteamos hacer clases cortas para ir a descansar que se yo jamás pudimos no hubo forma de lograr esa hora y media que habíamos pensado precisamente porque bueno tuvimos intervenciones y colaboraciones de todo tipo y a este ritmo distinto que no tenemos en un aula en social entonces es otro de los puntos que nos sorprendió y que nos hace pensar cómo diseñamos el espacio también sí creo que es algo una de las cosas más más fuertes de los entornos virtuales digamos es algo que aparte nosotros como Catra venimos estudiéndose un montón digamos el tipo de interacciones la frecuencia de interacciones detrás de una pantalla es súper distinta digamos en general venimos de experiencias mucho más híbridas esta es la primera que es 100% virtual por lo menos en este formato y y nada nos encontramos con algo que ya sabíamos porque igual nos sorprendió digamos que todos se abrieran o sea siento que digamos que las interacciones y las conversaciones es como que los alumnos se abrían mucho más a contar cuestiones personales a aportar a no sé quizás tenía que ver también con que los temas que tratamos de o sea los temas que tocamos y la manera en la que tratamos de conectarlos era súper digamos actual y contemporánea entonces había mucho para decir y nos sorprendió la verdad que creo que nuestro miedo era lo contrario como che vamos a estar hablando y vamos a estar todo el mundo en silencio con la cámara apagada vamos a decir che ¿qué les parece? nadie va a decir más y la verdad es que eso nos parece súper rico y bueno nada agradecemos a 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 100%. Ah, perdón. Para cerrar lo que dijo Gino, estoy de acuerdo. De hecho, nos fuimos preparando mentalmente a que sucediera eso, que quizás no haya tanto ida y vuelta. Creo que el ida y vuelta se generó diferente en esto que veníamos diciendo, como quizás en la relación y el vínculo, pero creo que nunca faltaron las respuestas. Así que igual me sumo a esto de agradecimiento de que siempre aportaron un montón para construir este espacio virtual, que era nuevo, más allá de que se viene trabajando por ahí desde otras miradas. Así que la verdad que estuvo buenísimo. Pasa palabra. Yo quería agregar una cuestión final que tuvo que ver con una organización con la Comisión Normana que salió muy bien, que se dio también con el minuto a minuto encima y que creo que pudimos hacer un trabajo que no sé si se notó o resultó transparente para los chiques, pero que fue bastante y fue muy bueno. Y ahora sí, si quieren agregar algo más, chiques, para el final, si no, yo paso palabra. Perfecto, tomamos la posta nosotros, entonces, las últimas dos comisiones de los miércoles. Vamos a presentar la pantalla. Decidimos para esta ocasión, para esta dinámica, armar un pechacucha. Este formato breve de presentación, solo con imágenes y con poco tiempo cada uno de nosotros. Somos las comisiones 25, interfaces educativas y la 26, simulación de sociedades, redes, territorios y juegos. Y acá está lo que venimos a presentar. Bueno, si hay algo que caracterizó esta cursada es que fue como una montaña rusa y con todas sus partes. Pues la primera, los engranajes, que fue todo el trabajo que hicimos en la cátedra los meses anteriores para ver cómo íbamos a salir a este cuatrimestre. Y, por supuesto, como toda montaña rusa, una vez que te subís no te podés bajar, así que ahí arriba estábamos y tuvimos que recorrerla una vez que llegamos hasta la cima. En un movimiento súper adrenalínico que todavía nos mantiene un poco alertas para el cierre del año. Y además es el elemento que nos guió en el 2020, las curvas, que suben, que bajan, más contagios, menos contagios, más aislamiento, menos aislamiento. Y, por último, que, como ven en esta foto, no se ve la caída. Lo único que se ve es el cielo. Porque sabemos que va a haber una caída, no sabemos a qué velocidad vamos a caer y de dónde vamos a caer. Pero lo que está por detrás de todo es la incertidumbre que es lo que nos dio durante todo el 2020 y también en la cursada. Pasa palabra. Bueno, primero, hola a todos. Lamento no estar ahí, pero, bueno, tengo otras clases. Y, nada, les cuento un poco por qué elegí esa foto. En realidad, primero quería encontrar algo, alguna imagen donde se viera la conexión entre alumnes o la interacción que hubo, que la verdad es que fue muy, muy, muy grande. Y en ese sentido, bueno, también está la foto de Emi, que es muy clara, en donde, bueno, la mayoría de los estudiantes prendieron la cámara y hablaban y debatían. Y eso fue como realmente hermoso. Y también pensé en algo que tenga que ver con las devoluciones que nos hicieron, que fueron súper, nada, amenas, lindas. Y tenía que ver con que encontraron un espacio que les hizo pensar mucho y que nos hizo sentir cómodos. Y había una cuestión también de que los alumnes que insistieron en que encontraron un lugar donde pudieron conectarse entre sí y pudieron expresarse. Que eso me pareció absolutamente clave que podamos generar ese espacio. Y la foto un poco viene a eso, a que era un momento de distensión también. Y bien, bueno, había esto, lecturas, debate, investigación de por medio, preparar las clases, que de hecho nos dijeron que estuvieron muy bien organizadas. Eso estuvo muy bien. Pero eso, que era un lugar cómodo en el que podíamos hablar tanto a los ayudantes como a Julio como a los estudiantes. Entonces eso, como la distensión y que de repente quizás, nada, como podían traerse algo de comer. O bueno, estar haciendo alguna cosa que quizás en otras circunstancias podría parecer extraño en un aula. Pero bueno, que acá se pudo dar. Así que eso es por mi lado. Bueno, hola. Básicamente le hice honor a la descripción que hice de mí de mis alumnos y elegí la imagen de un meme. Que es basada en la pintura del grito. Y elegí esa porque de este cuadro hay cuatro versiones. Y yo creo que uno grita por lo general de emociones o de miedo. Y yo creo que toda la cursada virtual para mí significó eso. Porque no me puedo salir de mi situación de que también soy estudiante. Y era como la primera vez que tenía que dar una clase. Era la primera vez que tenía que pensar una cursada desde lo virtual. Siendo tan joven y era como, ¿qué herramientas voy a usar? ¿Cómo voy a dirigir a los alumnos? Porque era algo todo nuevo para mí. El grito, el estrés que fue preparar la primera clase. Me acuerdo que casi no dormí. Era preparar las presentaciones diapositivas y todo eso. Y pensando cómo lo van a recibir los alumnos. Luego, como dijo también previamente Agustina. Hubo muy buen feedback. Hubo muy buen espacio para que ellos puedan charlar. Compartir ideas. Sentí que esas tres clases te quedan cortas. Es como cuando empiezas a salir lo más jugoso. Y a lo mejor los perdés. Se van al otro lado y después vuelven. Y bueno, básicamente en ese resumo. Esta experiencia que creo que no se va a volver a dar. Van a haber híbridos. Pero creo que no creo que volvamos a una total virtualidad. Es, bueno, un grito, cuatro gritos, cuatro versiones. Yo creo que los alumnos habrán tenido también sus propias versiones de esta cursada. Así que queda el meme. Y yo elegí esta foto que me parece que representa todo lo que fue nuestra cursada con esa pantalla llena de cámaras prendidas. Porque se armó una dinámica que posibilitó eso. La interacción, que posibilitó la comodidad. Esto que mencionaba Leanne, que lo decía Augusto en su audio también. Y que creo que tiene que ver con cómo se prehistó Julio al momento de armar la comisión y armar la cursada en conjunto con nosotros. Cómo nosotres interactuamos con los estudiantes. Y cómo desde una perspectiva también como alumna puedo notar la diferencia en lo que es estar en una comisión que está pensada y que está puesta en vista. Y que los estudiantes realmente quieran participar y quieran estar ahí y que no haya un docente por detrás que esté hostigando a las docentes prender una cámara o prender un micrófono. Y que eso se ve de manera natural. Lo valoro un montón y lo agradezco muchísimo por el espacio que presenta esta cátedra. Por lo mucho que siento que termine interpelando a los estudiantes y que por eso se animan a expresarse y a participar como lo hicieron durante todo este corredor. Y por último lo interesante de que cuando pensamos las imágenes yo asigné sin saber que iban a elegir los slides de la presentación. Y fueron como cayendo cual rompecabezas. Y Emi y yo elegimos dos imágenes muy similares. Yo me quedé con esta captura de pantalla que tuvimos en algún momento porque siento que lo que tratamos de hacer durante todo este momento fue jugar con eso. Fue uno de los insumos, la imagen de atrás que fue esa gran toma en 2010 y donde tratamos de pensar todo el tiempo las interfaces educativas. Cómo lograr conectarnos entre las 2 comisiones con todos los estudiantes y ver qué es lo que podíamos lograr. Y por eso la última imagen tiene que ver justamente con los trabajos que hicieron y que vamos a estar viendo mañana. Todos los pósters, algunos más grandes, otros más chicos. Y a partir de ahí veremos la experiencia y esperamos después poder compartirlo con ustedes. Y eso es todo lo que tenemos para decir. Muchas gracias por el espacio. Maratónico, ¿pero lo logramos? Sí, guau, se logró. Bueno, Ale, qué bárbaro, ¿no? Bueno, un cuatrimestre virtual en donde nunca nadie había desarrollado tanta hipótesis y tanta pasión al mismo tiempo. Digo tanta hipótesis porque nosotros repensamos un montón la forma, la textura, y siempre nos damos cuenta de que lo importante transcurre en cada encuentro y por más que uno lo diseñe, las voces se suman y nos van enseñando todo el tiempo que lo más importante es co-construir con el otro independientemente del contenido que se esté presentando. Bueno, creo que, por mi parte, creo que esta búsqueda que hicimos del enlace, del contacto y del vínculo fue, en este sentido, muy exitosa. Creo que cada uno de nosotros nos fuimos conociendo un poco más sobre no solamente quiénes somos, sino también lo que podemos brindar y cómo brindarnos. Está este gran tema de cómo traspasar la pantalla, ¿no? De cómo generar la empatía y el cariño o lo más importante que es el reconocimiento y conocer al otro y creo que en algún sentido lo logramos hacer. Como muchos de ustedes dijeron, se habla mucho sobre entornos virtuales, se hipotetiza mucho, pero nunca, como nunca, no se experimenta de la manera en que lo hemos quizás experimentado nosotros en el sentido de, bueno, como decía Leandro, bueno, para mí cada teórico era un gran dolor de panza, por más que uno lo piense y lo dinamice, uno nunca sabe qué es lo que sucede, porque lo importante es el aquí, ahora y el presente. Por lo tanto, ha sido no solamente una cursada netamente experimental, sino ha sido para mí personalmente una cursada de muchísimo aprendizaje. Así que personalmente les agradezco muchísimo a cada una, a cada une de ustedes. No solamente al equipo de Datosuba, sino también, y a Alejandro, la humildad de Alejandro para dejarnos hacer y ser, sino a cada uno y a cada una de los estudiantes que nos permitió vincularnos de esta manera. Así que, no sé si se vuelve a repetir, te entienden razón. No, nada, ustedes saben que yo soy una persona que le gusta mucho la poesía, que le gusta mucho la literatura, y yo siempre digo, traigo esta frase de Nenuda, de esos versos tan tristes, nosotros los de entonces nunca vamos a ser los mismos, porque nunca somos los mismos, porque siempre estamos aprendiendo. Así que, bueno, Ale, todo tuyo. No, nada mío, a todos de ustedes. Este ha sido un cuatrimestre absolutamente de los alumnos, absolutamente de los estudiantes, absolutamente de los coadudantes, absolutamente de los invitados, y ahí veo algunos comentarios de Julieta, de Noelia, de Alexis, de Denise, que dicen, son muy agradecidos, nosotros somos agradecidos con ustedes, hermosa cátedra, sí, es una hermosa cátedra, es una cátedra que tiene muchos años, que se reinventa permanentemente, y que tuvo la suerte, en este caso realmente es una suerte, aunque parezca un contrasentido, de encontrarse con una pandemia. Porque, si bien tuvimos adversidades de distinto tipo, y siempre la sorteamos, y siempre nos pudimos ir reinventando, y buscando la vuelta, etcétera, la pandemia es como un tsunami, ya es una cosa grande esa, ¿no? Es como esa ola gigantesca de 500 metros. Entonces ahí no sabés, y tu chalupa, qué va a pasar con tu chalupa, ¿viste? Por suerte nuestra chalupa resistió, somos él con Tiki, y nuevamente, frente a un montón de dudas que teníamos, y qué va a pasar, y cuántos alumnos vamos a tener, y qué metodología vamos a usar, y qué el campus no va a alcanzar, y si las plataformas externas que vamos a utilizar, cómo vamos a usar cosas que vamos a criticar. Pero, como siempre, dio bien, como dicen los brasileños, deuserto, deuserto, y esto es un nuevo plazón, una nueva estrellita que tenemos, de cosas ganadas entre todos, y que probablemente no se repita nunca más así, pero seguramente, cuando sea presencial, va a tener lo mejor de lo virtual, y cuando sigamos haciendo cosas virtuales, va a tener lo mejor de lo presencial. Así que gracias al colectivo, gracias a la historia, gracias a todos los que se han formado con esta cátedra, y que siguen formando gente en esta cátedra, y en otros lugares, en particular a Estela, que creo que realmente se puso la mochila al hombro como nunca, a veces no entiendo lo que pone, pero bueno, supongo que ustedes tampoco, y entonces sirve para usar la imaginación, y hacer lo que mejor nos gusta a nosotros, que es conectar los puntos, y no hay nada más lindo que conectar los puntos, conectar los puntos de Estela, de Sofi, de Culito, de Carolina, de Emilia, de Eugenia, de Agustina, de Gino, de Martín, de Lea, de Enzo, de tanta gente que nos sigue, y que está con nosotros, y que nosotros somos más que contentos de albergarlos, para que después vuelen por su cuenta, es una cátedra cariñosa, y es una cátedra que algo ha aprendido, y es una cátedra que sigue aprendiendo, así que gracias a ustedes por darnos la gran oportunidad, de seguir evolucionando, y metamorfoseándonos, somos una cátedra crisálida, somos una cátedra mariposa, somos una cátedra gusano, somos una cátedra viva, gracias. Bueno, los esperamos mañana, el mañana deseamos escucharlos, hicimos como una guía, si desean, a través de una encuesta, una encuesta de evaluación, para comenzar a hablar, algunos ya se han anotado en esa guía, les pedimos, ahí yo puse el enlace, y si no, bueno, mañana es la obra señalada para ustedes, para poder hablar, para poder compartir, para poder decir, le pusimos algo muy, muy antiguo, que es la, ahí vuelvo a los puntos de Alejandro, ¿no? El speaker corner, ¿no? ese famoso banquito, que por elevarse desde el suelo inglés, uno no estaba en Inglaterra, y entonces le podía decir cualquier cosa a cualquiera y a la reina, porque total uno, al estar elevado, estaba en el aire, y ahí la gran metáfora de nuestra universidad, que sigue, que está todavía en el aire, y entonces al estar elevados, uno podía hablar, el speaker corner sigue siendo un lugar, bueno, ahora algunas veces, coctado por algún, por algún movimiento, pero lo importante del speaker corner es la posibilidad de levantarse, y de decir, ¿no? Y de hablar, y por eso buscamos esa metáfora del speaker corner, de elevarse y hablar, así que no se olviden, sí, bueno, yo, hablan de mis tartas, yo no cocino, soy muy mala, y acá han sobrevivido bien conmigo, y espero que sigan sobreviviendo, porque no voy a ser nunca una master chef, prefiero hacer otras cosas, pero va, siempre uno tiene su lado oscuro, bienvenido a mi lado oscuro, así que bueno, nos esperamos mañana, les queremos contar, que ustedes no lo saben, que me parece que, bueno, Alejandro y Julio han tenido un nuevo hijo digital, este nuevo hijo es un libro, es un libro muy particular, que tardaron, y ellos hablaron sobre este libro, durante alguno de los encuentros, está en formato físico, no es solo digital, están sus librerías, y se llama, Julio Alonso, ¿dónde lo conseguimos? Innovación y Barbaria se llama, ahí les pongo la página, Innovación y Barbaria, bueno, sí, Innovación y Barbaria, mañana por ahí, en unos, podríamos hacer una, como siempre estamos presentando libros, qué mejor libro que el de ustedes, para cerrar este 2020, y asomamos al 2021, así que Innovación y Barbaria, no lo leímos, por lo tanto no podemos hacer una reseña, lo leeremos pronto, así que estaría buenísimo que lo cuelguen, y en su arbolito de Navidad, porque encima su formato es una tapa roja, así que se disimula bien con Papá Noel, así que va muy bien con la cartera de la dama, y el boxillo del caballero, así que llega mañana, por ustedes le pedimos, me atrevo a pedirles un preview a sus dos autores, y a partir del preview, y de esa no entrevista, tener que, la posibilidad de escucharlo a los estudiantes, ¿podemos tener este regalo navideño de parte de ustedes, un preview del libro? Ay, gracias. Nos íbamos a poner celosos de que invitaste a Cuxo, invitaste a Nogués, invitaste a tanta gente, y no nos invitaste a nosotros, ¿viste? Pero bueno, yo no sabía que ya salía, si no lo hubiésemos armado, bueno, bueno, muy bien, bueno, está bien, entonces, discútenme, pero no, ustedes saben que yo soy muy meticulosa, no lo leía, así que, ¿quién mejor que un autor para desarmar un texto, y para presentarlo, y para enamorar? Así que, bueno, mañana tenemos un momento de enamoramiento rojo, puedo decir, un enamoramiento rojo, y bueno, y después el Speaker Corner se pone en acción. Así que, bueno, muchísimas gracias por el esfuerzo de los ayudantes, muchísimas gracias por este gran resumen, por este gran avance que hicieron en el día de hoy, así que, bueno, nos vemos mañana, mañana con Innovación y Barbaria, los vemos, cuídense mucho. Chau.